Hola chicos y chicas, bienvenidos a la tercera parte de la historia Jump for Tickets dentro del libro de Puppet Carver. Algunas de las herramientas del tío Mike se le cayeron de los bolsillos. Estaba un poco conmocionado, pero estaba bien. Ahora todo lo que tenía que hacer era recoger las herramientas y caminar a casa como si todo fuera normal. Cuando su madre llegara a casa de su turno del sábado por la noche, lo encontraría en la cama como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente por la tarde volvería a Freddy's, donde sería el rey del pulverizador. Colton solo tenía 5 dólares para llevar a Freddy's, pero pensó que sería suficiente. 5 dólares equivalían a 5 vueltas dentro del pulverizador de boletos, y para ese momento estaría acumulando boletos. Una vez que llegó allí, no se molestó con la caída de la pelota o el empujador de monedas. Se dirigió directamente al pulverizador de boletos justo a tiempo para ver a un grupo de 3 niños pequeños entrar, gritando y riendo. Sonrió para sí mismo. Esto debería ser entretenido. Los estúpidos chillones no sospechan nada. Observó a los niños pequeños saltar alegremente de un lado a otro. Los billetes caían como el agua que sale de un grifo. ¿Cómo podía hacer eso? Después de la forma en que lo había arreglado, su peso no debería haber sido suficiente para desencadenar tal avalancha de boletos. Colton hervía de rabia. Quizás, sin embargo, al menos había arreglado las cosas para que también le dieran muchas entradas a él. Tal vez acababa de convertir el pulverizador en una máquina que amontonaba boletos a cualquiera que entrara. Mientras recibiera su parte justa, suponía que estaba bien. Los niños pequeños salieron, sosteniendo gruesas cintas de boletos en sus pequeños puños igualmente gordos. Colton se abrió paso a codazos entre ellos. Era su turno. Puso cuatro fichas en la ranura y entró del pulverizador de boletos. Su corazón latía rápido con anticipación. Sabía que esto era. Esta vez iba a conseguir lo que se merecía. Las luces del letrero que decía, salta por boletos, comenzaron a parpadear. Colton dio un salto. En su mente, era una liebre, un canguro. Cualquier animal que se le ocurriera con patas fuertes y pies grandes y un gran poder de salto. Saltó y saltó, pero solo cayó un goteo de boletos. ¿Cómo podría hacer eso después de toda la planificación, todo el harto trabajo que le dedicó a su atraco? No tenía sentido. Cuanto más loco se ponía, más fuerte saltaba. Solo unos pocos boletos cayeron al suelo. Cuando se acabó el tiempo, estaba tan furioso que salió de la máquina y dejó los boletos donde estaban. De todos modos, no había suficientes para hacerle ningún bien. De camino a casa, su ira se convirtió en abatimiento. ¿Por qué la vida tenía que ser tan injusta? ¿Por qué algunas personas tenían tanto mientras otras personas como Colton y su madre tenían tan poco? Fue solo suerte, ¿no? Algunas personas tuvieron buena suerte y otros tenían mala suerte. Era bastante obvio el tipo de suerte que tenía él. Pero, ¿no podría cambiar la suerte? Seguramente tenía que haber alguna forma de jugar con el sistema. De vuelta en el apartamento, la madre de Colton tarareaba para sí misma, mientras cortaba cebollas. Tenía lágrimas en los ojos por el olor, pero tenía el día libre y parecía estar de buen humor. Colton se hundió en una silla de la cocina. ¡Hola! Dijo su madre. Estoy haciendo Sloppy Joes. ¿Alguna vez has pensado en el extraño nombre que tiene un sándwich? Como, ¿había realmente un tipo llamado Joe que se veía muy desordenado todo el tiempo? Y luego, un día alguien dijo, Oye, Joe, vamos a ponerle tu nombre a un sándwich. Y él dijo, ¡Wow, eso es genial! Pero luego resultó que los llamaban Sloppy Joes. Y él dijo, ¡Espera! ¿Los llamas qué? Por lo general, Colton se reía de los extraños vuelos de fantasía de su madre. Pero hoy, no podía encontrar la energía para responder. ¿Qué te pasa, Colton? ¿Ni siquiera una sonrisa? Su madre lo golpeó con su espátula. Por lo general, piensas que mis sangentes son divertidas. Colton se encogió de hombros. No estoy de humor, supongo. Su madre se sentó a la mesa frente a él. ¿Alguna razón en particular de la que quieras hablar? La verdad es que no. Estoy cansado de ver a otras personas obtener lo que merezco. Personas que no se lo merecen, como los niños pequeños. No han existido el tiempo suficiente como para merecer algo. Todavía no han pagado sus cuotas. Es como si todavía estuvieran en pañales. Cuanto más lo pensaba, más enojado se sentía. Día difícil en Freddy's, ¿eh? Preguntó su madre. Sí, el estúpido pulverizador de boletos otra vez. Dijo. Se había quejado lo suficiente como para que su madre entendiera de lo que estaba hablando. ¿No hubo suerte con eso? Colton negó con la cabeza. Nunca voy a conseguir suficientes entradas para conseguir lo que quiero. Bueno, he estado pensando en ello y, ya sabes, hay otras formas de conseguir lo que quieres. Dijo mamá. Tirando de su cabello hacia atrás con la banda elástica que mantenía alrededor de su muñeca. Colton no creía que le gustara el tono de su madre. Era el mismo tono que usaba cuando estaba a punto de regañarlo para que hiciera sus deberes o quehaceres. ¿A qué te refieres? Bueno, dijo su madre. Yo tenía un trabajo de medio tiempo cuando tenía tu edad. Trabajaba en el Swirly Con después de la escuela y los fines de semana. Haciendo conos, batidos y helados. No pagaba mucho, pero el dinero se acumula cuando lo tienes otros gastos. Colton no pudo evitar sentirse ofendido. ¿Me estás diciendo que tengo que conseguir un trabajo? Ya ayudó al tío Mike dos días a la semana. No te estoy diciendo que tengas que hacerlo. Solo digo que es una opción. Si trabajaras, digamos, de 10 a 15 horas a la semana, podrías ahorrar dinero para comprar esos artículos de lujo que no puedo pagar. Si sigues tirando dinero en el pulverizador de boletos, probablemente habrás gastado más dinero tratando de ganar boletos de lo que cuesta esa consola de videojuegos de todos modos. Colton se levantó de la silla. Estaba indignado. No puedo creer que estés tratando de hacerme conseguir un trabajo. Soy solo un niño. ¿Nunca habías oído de las leyes de trabajo infantil? Su madre puso los ojos en blanco. ¿Tienes la edad legal suficiente para tener un trabajo a tiempo parcial? Los niños menores que tú ganan dinero cortando el césped o haciendo trabajos ocasionales para la gente. ¿No hay ninguna razón por la que no puedas hacer algo así? ¿O podrías ver si Mike te daría unas horas a la semana con el salario mínimo? ¿Se siente bien que gana tu propio dinero, Colton? Es algo en qué pensar. ¿De qué sirve tener una consola de videojuegos genial si no tienes tiempo para jugarla porque estás trabajando todo el tiempo? Colton sintió que su voz se hacía más fuerte. Si papá todavía estuviera aquí, no tendríamos que preocuparnos por el dinero. Por un momento su madre pareció herida, casi como si lo hubiera golpeado. Pero luego su expresión cambió de irritación. No, no lo haríamos. Pero él no está aquí, así que tenemos que hacer lo mejor que podamos. Se levantó de la mesa y volvió a la estufa. La cena estará lista en 20 minutos. De aquí entonces, ¿por qué no ves si puedes superar tu mal humor? Colton no pudo superar su mal humor. Yacía en su cama repitiendo la misma escena una y otra vez en su cabeza. Esos niños pequeños repulsivos, riendo y vitoreando mientras una avalancha de boletos caía sobre ellos. No entendía por qué había fracasado su intento de arreglar el pulverizador de boletos. Tenía que haber otra forma de hacerlo. Se levantó de la cama, fue a su escritorio y comenzó a hacer bocetos de la máquina. Atornillar más para la plataforma no había sido suficiente. Debía haber sabido que no iba a ser tan fácil. Para resolver este problema iba a tener que cavar más profundo. Colton se había obsesionado con el pulverizador de boletos. Buscó tipos similares de máquinas en línea, tratando de comprender mejor su mecánica. Hoy en la clase de taller, se sentó furiosamente a dibujar y tomar notas, como lo había hecho en clase todos los días durante la semana pasada. El señor Harrison, el paternal y calvo profesor de taller, se inclinó sobre su hombro. Colton, has estado dibujando y tomando notas durante años. Colton sabía que no podía decirle al señor Harrison lo que realmente estaba haciendo. Sabía que ningún adulto entendería su obsesión. Colton ni siquiera estaba seguro de haberlo entendido él mismo. Pero sabía que no podía detenerse hasta que finalmente experimentara la justicia del pulverizador de boletos. Es más bien un plan para arreglar algo, dijo Colton, todavía dibujando furiosamente. El señor Harrison le marcó una ceja. Puedo apreciar eso, pero... ¿Sabes que si realmente no haces algo, no puedo darte una calificación, ¿verdad? Cierto, dijo Colton, sin levantar la vista de su cuaderno. Se sintió aliviado cuando el señor Harrison se alejó para hablar con otros estudiantes. No le importaba si obtenía una calificación o no. En este momento, cualquier cosa que no perteneciera al pulverizador de boletos se sentía como una interrupción innecesaria. Esa noche, Colton llevó su cuaderno a la mesa. Dibujaba y escribía notas entre bocados de pastel de carne y puré de papas y arvejas que, debido a su distracción, ni siquiera probaba realmente. Tengo el domingo libre este fin de semana por primera vez en mucho tiempo, dijo su madre. Pensé que podríamos hacer algo divertido juntos. Tal vez prepare un picnic y conduzca hasta las montañas. Hacer una pequeña caminata. ¿Podríamos parar de camino a casa a tomar un helado en ese lugar que te gusta? Ajá, dijo Colton distraídamente. Era consciente de que su madre estaba hablando, pero en realidad no había procesado ninguna de sus palabras. Colton, dijo mamá, estás a un millón de millas de distancia y lo has estado durante más de una semana. ¿En qué estás trabajando día y noche? Hizo un gesto hacia su cuaderno. Es solo un proyecto para la escuela, murmuró Colton, sin levantar la vista. Bueno, espero que lo sea, dijo mamá, apartando su plato de comida a medio comer. Porque ayer me encontré con tu profesora de inglés y dice que está preocupada por ti. Dice que no has entregado tus tareas y que tu calificación ha bajado a una D. Y D significa peligro, según ella. ¿Hay alguna razón por la que te estás quedando atrás en tu trabajo? Colton finalmente levantó la vista. Si no se quitaba a su madre de encima, no iba a poder hacer que su plan funcionara. Hablaré con ella mañana sobre lo que tengo que hacer para ponerme al día en clase. Su mamá sintió. Está bien, sé que no te gusta hablar de cosas emocionales, pero ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo que te moleste? Parecía triste, como si fuera a llorar. Cosa que Colton esperaba desesperadamente que no hiciera. Sé que, dado a que trabajo muchas noches, puede parecer que no estoy aquí cuando me necesitas. Y lo siento. Pero cuando cuenta, siempre estoy aquí para ti, Colton. Le cubrió la mano con la suya. Simplemente no me excluyas, ¿de acuerdo? Está bien, mamá. Colton retiró la mano. Estaba más que listo para que esa conversación terminara. Así que... ¿No hay nada de lo que quieras hablar? No. Volvió a sus bocetos. Mamá suspiró y se levantó de la silla. Está bien, supongo que será mejor que me prepare para el trabajo. ¿Vas a cargar el lavavajillas? Ajá, dijo Colton, olvidando la promesa tan pronto como la hizo. Una vez que su madre se fue, él se fue a Freddy's. Solo tenía dos dólares en el bolsillo. Lo que no le llevaría muy lejos en la sala de juegos. Pero no estaba allí para jugar. Estaba allí para observar el pulverizador de boletos. Colton estaba a unos pasos de distancia de la máquina que consumía cada hora que pasaba despierto. La veía como un enemigo a vencer. Como en uno de esos mitos griegos que había leído en la escuela secundaria. Él era el héroe y este era el monstruo. Y el payaso, el horrible payaso con la boca abierta, era como un dragón montando guardia al que tenía que derrotar antes de su gran batalla con el monstruo jefe. Observó como un grupo tras otro de niños repugnantes entraban en tropele en la máquina y saltaban arriba y abajo y pataleaban con sus pequeños pies mientras los billetes salían a borbotones. No como un grifo, sino como una cascada. Era tan injusto que le daba asco. Una niña con cola de caballo rubia, que tendría unos ocho o nueve años, se acercó a él. Oye, ¿por qué sigues mirando a la gente dentro del pulverizador de boletos? Dijo. Pronunció la palabra pulverizador con cuidado, como si la estuviera pronunciando. Colton estaba furioso. ¿Cómo se atreve esta pequeña mucosa a acercarse a él y hablarle de una manera tan crítica? ¿Dónde estaban sus padres? No estoy mirando a la gente, estoy mirando a la máquina. Dijo en un tono frío y mesurado. Bueno, mi amiga de allá dice que eres espeluznante. Dijo la niña. Colton miró a una chica de cabello oscuro que estaba de pie junto al pulverizador de boletos y los miraba fijamente mientras hablaban. Sus ojos eran grandes y no parpadeaban, y su mirada era penetrante. Dile a tu amiga que el sentimiento es mutuo. La niña arrugó la nariz. Ni siquiera sé lo que eso significa. Si no sabes lo que significa, dijo Colton, profundizando su voz con la esperanza de sonar adulto e intimidante. Entonces tal vez eso signifique que no tienes la edad suficiente para iniciar conversaciones con alguien mayor que tú. Hizo un gesto de espantadura, como si fuera un mosquito molesto. Vete. Lejos. Estoy feliz de irme lejos de ti, dijo la niña, dándole la espalda y volviendo con su amiga. Bien, entonces vete, murmuró Colton. La niña era molesta, pero le había dicho algo que necesitaba saber. Al mirar tanto el pulverizador de boletos, estaba llamando la atención no deseada sobre sí mismo. Si iba a lograrlo, tenía que pasar desapercibido. No podía permitir que niñas horribles se fijaran en él y pensaran que era espeluznante. Y, desde luego, no podía hacer nada para llamar la atención el personal de Freddy's. Necesitaba ser invisible, silencioso y sigiloso. Como un ninja, se recordó a sí mismo. Colton se alejó del pulverizador de boletos y se dirigió hacia la salida. Había visto lo que necesitaba ver. Para el viernes por la noche, el plan de Colton estaba completo. Esta vez no haría su trabajo por la noche. Trabajaría la luz del día para poder ver lo que hacía. Pondría el despertador a las 6 de la mañana y se colaría en Freddy's antes de que abriera. Pensó que si había usado con éxito la ventana del baño para escabullirse, también podría usarla para colarse. Antes de irse a la cama, preparó sus necesidades. Una camisa oscura, sus pantalones de cargo, su teléfono y las herramientas que guardaba en los bolsillos. Y esta vez, a pesar de que era de día, llevaba una linterna. Pero, si iba a adentrarse las oscuras entrañas del pulverizador de boletos, tenía que ser capaz de ver lo que estaba haciendo. Colton yacía en la cama, completamente despierto, repasando el atraco una y otra vez en su mente. Lo único que le preocupaba era la ventana del baño. Había usado una silla para el impulso que necesitaba para salir de ella, pero... ¿Cómo iba a entrar en ella? No podía llevar consigo una escalera de mano y apoyarla contra el edificio sin prácticamente anunciar... No se preocupen, amigos. Solo estoy haciendo un poco de allanamiento de morada aquí. Tendría que improvisar. De alguna manera se colaría por la ventana. Finalmente, la emoción dio paso al agotamiento y Colton se quedó dormido. En sus sueños, saltaba arriba y abajo en la plataforma del pulverizador. Y los boletos caían en cascada sobre él hasta que llegaban a la cintura y luego a la altura de los hombros. Estaba literalmente nadando en boletos. La gente que lo miraba aplaudió. Nunca había sentido tanta alegría. Cuando sonó la alarma, sus ojos se abrieron de par en par. Era hora. Hoy era el día en que iba a hacer que funcionara. Se quitó su pijama y se puso la camisa oscura y los pantalones cargo. Cargó las herramientas en sus bolsillos y se apretó el cinturón con precaución y adicional. Se detuvo en la cocina, devoró un banano y bebió un vaso de jugo de naranja. Estaba listo. Las calles estaban en gran parte desiertas a las seis y media de la mañana. Lo cual fue otra razón por la que Colton se felicitó a sí mismo por la brillantez de su plan. No habían testigos. Una vez que llegó al edificio de Freddy's, caminó por el costado y encontró la ventana del baño. Si se ponía de puntillas, podía alcanzar el alféizar de la ventana con las yemas de los dedos. Gimió de decepción. No había forma de que tuviera la fuerza de la parte superior del cuerpo para levantarse. Iba a tener que encontrar algo con lo que subirse. Caminó más alrededor del edificio. Al lado de la puerta trasera había un bote de basura con tapa y ruedas. Perfecto, pensó Colton. El asa del bote de basura estaba pegajosa con algo en lo que Colton no quería pensar. Pero se aferró a él de todos modos y rodó el bote hacia un lado del edificio. Las ruedas hacían un poco más de ruido del que le hubiera gustado. Pero no parecía haber nadie alrededor para oírlo. Colocó el bote de basura justo debajo de la ventana y se subió torpemente encima de él. La tapa de plástico de la lata se deformó bajo su peso y las ruedas lo hicieron sentir inestable. Pero subió la ventanilla, se agarró al alféizar y comenzó a arrastrarse de cabeza. Pronto estaba colgando torpemente con las manos en el fregadero y los pies aún asomando por la ventana. Sin saber qué más hacer, apartó los pies del alféizar de la ventana y se lanzó hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza en su trasero. No le hizo cosquillas necesariamente y quedó sin aliento, pero no resultó herido. Y lo más importante, estaba adentro. Se puso en pie torpemente y esperó un minuto a que su respiración volviera a la normalidad. ¿Cómo era que en las películas la gente podía saltar desde una gran altura, aterrizar con fuerza y luego rebotar y seguir corriendo? Cuando Colton abrió la puerta del baño, el payaso animatrónico estaba parado en el pasillo, casi como si lo hubiera estado esperando. Colton saltó hacia atrás, su corazón latía rápidamente. ¡Isss! Dijo, mirando la horrible sonrisa boquiabierta de la cosa. ¿No debería alguien encerrarte por la noche? Se acercó al payaso, temeroso de que pudiera agarrarlo, pero se quedó allí como el objeto inanimado que era. Aún así, cuando Colton caminaba por el pasillo, era difícil no mirar hacia atrás para ver si el payaso lo estaba siguiendo. Colton no pensó que alguna vez se acostumbrara a esta versión silenciosa de Freddy's. Sin ratas de alfombra gritando, sin juegos de pitido, sin canciones pregrabadas y charlas de la banda animatrónica de Freddy's. Era más silencioso que una biblioteca. Entonces Colton oyó un leve tintineo. O al menos eso creía. Era el ruido suave y tintineante que hacían las campanas del disfraz del payaso de cumpleaños. ¿Lo estaba siguiendo el payaso? Colton tuvo que reírse de sí mismo. Por supuesto, el payaso no lo seguía. Era una máquina, una cosa. No era más capaz de acechar a alguien que una aspiradora. Volvió a oír el tintineo, esta vez más cerca. Se agachó detrás de PeeBee's ball drop y escuchó las campanas. No escuchó nada. Cuando salió detrás de la máquina, vio al payaso. Al final de la fila de juegos de espaldas a él. Colton se apresuró tan silenciosamente como pudo en la dirección opuesta. El payaso estaba de nuevo en movimiento. Colton se puso en cuclillas junto al juego de pesca de Didi. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Contuvo la respiración mientras el payaso pasaba junto a él, con las campanas tintineando. No te está buscando, se dijo Colton. Deja de actuar como un estúpido llorón. No puedes asustarte por un payaso falso tonto y perder la oportunidad que está aquí para que la aproveches. ¿Sabes por qué viniste aquí? Se dirigió al pulverizador de boletos. Cuando llegó, el payaso estaba parado frente a la máquina como si la estuviera protegiendo. Pero cuando Colton agitó su mano frente a los ojos del payaso, no reaccionó en absoluto. Un ojo miraba hacia adelante y el otro miraba hacia abajo y hacia la derecha, como siempre. Y, por supuesto, no estaba viendo, de todos modos. Colton se dijo a sí mismo. Los ojos del payaso eran tan invisibles como los ojos del botón de osito de peluche de la infancia de Colton. No podía dejar que el esperuznate payaso lo distrajera de su misión. Colton se quedó mirando el pulverizador de boletos. Sus luces se entelleaban y resplandecían. Se sentía como un enemigo lanzando un desafío. Pero pronto, pensó Colton, domaría el pulverizador de boletos y sería un amigo fiel, dándole las recompensas que tanto merecía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!